¡Qué buena suerte y qué divino! Volver a verte y hablar contigo Si vieras cuantas veces soñé con este encuentro Ansiaba este momento y hoy que te vuelvo a ver ¡Qué buena suerte y qué divino! Volver a verte y estar contigo ¡Qué felicidad! Creí que nunca más yo volvería a encontrarte Y hoy por casualidad que vine a este lugar ¡Oh sorpresa tan grande! Te vuelvo a ver En el mismo lugar donde nos conocimos Te vuelvo a ver amor En el mismo lugar donde nos despedimos ¡Qué felicidad! Creí que nunca más yo volvería a encontrarte Y hoy por casualidad que vine a este lugar ¡Qué sorpresa tan grande! Te vuelvo a ver amor En el mismo lugar donde nos conocimos ¡Adiós! Te vuelvo a ver En el mismo lugar donde nos despedimos ¡Adiós! 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 ¡Qué chula! ¡Sí señor! ¡Adiós! 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 ¡Puro México! ¡Don Antonio Aguilar presente! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Adiós! 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 Nació bajo de una higuera Su madre fue, llegó a fin de dar Le llamaban a Catrina Yo le puse el cantador Fue un potrillo con más frío Que otro caballo cualquiera Y como yo lo hice mío Resulta muy corto Era lindo mi caballo Era mi amigo más fiel Ligerito como el rayo Era de muy buena ley ¡Uau! ¡Ese es todo! ¡Juro México! ¡Ya lo vi! ¡Juro México! ¡Juro México! ¡Juro México! Cuando era de falsa rienda Daba ventaja a su madre ¡Juro México! Muy pronto le fue a su padre Con dos cuerpos le ganó Le era de pelo repinto Dos años con un lucero Muy fachoso, mi totero Y lindo de corazón Era lindo, mi caballo Era mi amigo más fiel Y grito como el rayo Le era de muy buena vez El tiempo pasa Y no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento Constante, mi amor Y aunque trato de olvidarte Cada día te extraño más Las noches sin ti Hablando en mi soledad A veces estaba a punto de irte A buscar Dime qué cosa me hiciste Que no te puedo olvidar Yo como te recuerdo Y en mis locos esbelos Le pido a Dios que vuelvas Y yo como te recuerdo Será porque te quiero Y espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí Como me acuerdo de ti Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Le quede grande a tu vida, no te veas comprometida, y ya vete de una vez Cada amor es una historia, puede ser infierno y gloria, lo que el destino no se ve Yo estaré triste al perderte, no soporto el no tenerte, pero un día te olvidaré Entonces pa' qué llorar, entonces pa' qué sufrir Si he logrado estar tan alto, y ahora caigo tan abajo Y hasta me quiero morir Este mundo da mil vueltas, ayer alegrías, hoy penas, son de la vida el sabor Si un cariño aquí nos deja, la balanza se empareja, para encontrar otro amor Entonces pa' qué llorar, entonces pa' qué sufrir Si he logrado estar tan alto, y ahora caigo tan abajo Que hasta me quiero morir Son las tres de la mañana, dicen que pena un santejo, bajito y oigo que dice Camínale despacito, ay mamá, camínale despacito Mis sueños me dicen no vayas, mis piernas me dicen tantito Y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito, ay mamá Me muevo poco a poquito Será tu zapata, el que escucho aquí, con tu luz perpetua, en tus ojos vi En mi mente se oye, en mi mente se oye, que me dice así En mi mente se oye, que me dice así Por la sombra de la ceiba, se escuchó un disparo Y cayó un gallo negro, por la calle de milagros Si tú dices que me quieres, con el todo al todo Y te vas tú conmigo, levantamos polvo Ay, 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 cuando sueño contigo Se dibuja en sereno, por todo mi camino Ay, 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 cuando sueño contigo No hay ni miedo ni duda, sobre mi destino De surta al norte, y del norte pa'l sur Celso, piña, y toto, la momposina Son las tres de la mañana Dicen que pera un santito Bajito yo digo que dice Camínale despacito, ay mamá Camínale despacito Mi sueño me dice no vayas Mis piernas me dicen tantito Y cuando ya me doy cuenta, caramba Me muevo poco a poquito, ay mamá Me muevo poco a poquito Será tu zapata el que escucho a ti Con tu luz perpetua que en tus ojos vi En mi mente se oye Que me dice así Que en mi mente se oye Que me dice así Por la sombra de la ceiba Se escucha un disparo Y cayó un gallo negro Por la calle de Milagro Si tú dices que me quieres Con el todo al todo Y te vas tú conmigo Levantamos polvo Ay, 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 ay Cuando sueño contigo Se dibuja el sereno Por todo mi camino Ay, 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 ay Cuando sueño contigo No hay ni miedo ni duda Sobre mi destino Ay, si no bailas no gozas Ay, ay, ay Si no gozas no come Ay, 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 ay Ay, 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 ay Tú me dijiste Que no me ibas a dejar No lo cumpliste Jamás te voy a perdonar Me prometiste Quererme siempre Y no fue así Tú me mentiste Yo no esperaba eso de ti Ahora es que me entero Con dolor De tu indiferencia Ahora es que me entero Que tu amor Fue conveniencia Puro interés Solo fuiste un tal por cual Jamás pensé Que me hicieras Tanto mal Jamás tendrás Tranquilo el corazón Ni tu conciencia Te importa poco ver Que mi dolor Es por tu ausencia Pero está bien Todo eso merezco Y más Me equivoqué Ya lo he hecho Hecho está Quizás mañana Que tengas más edad Quizás mañana Tú te arrepentirás Quizás mañana Que tengas otro amor Quizás mañana Te encuentres como yo Quizás mañana Que tengas soledad Quizás mañana Que sepas que es llorar Quizás mañana Que tengas un dolor Quizás mañana Quizás Pero ahora no Hola mi amor ¿Cómo estás? Hoy en la noche voy a hacer una reunión Para que nos veamos En un rato te llegamos, ¿sí? Tengo muchas ganas de ver este día Te veo en la noche entonces No, aquí nos vemos pues Te amo Yo también te amo ¿Qué le pasa? No sé, te estás loca Voy a contestarte ahora mismo Todas tus preguntas Pa' dejarte bien claro Qué fue lo que pasó La noche en que me dejaste Pasaron cosas Las mismas cosas que tu amiga ya te contó ¿Y sabes qué? No te contaron mal No te voy a negar Si nos besamos Nos entregamos Pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos Dos o tres caricias Me ganó el deseo De que fuera mía Hubo coqueteo Y pues yo ¿Y pues yo qué hacía? No te contaron mal Si estuve con alguien más ¿Qué te hace daño? Si no fue en tu baño ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchas Solo fue con una Si andaba borracho Era culpa tuya Y al final de cuentas Una no es ninguna Y una no es ninguna Mi reina Cristian No vale No te contaron mal No te voy a negar Si nos besamos Nos entregamos Pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos Dos o tres caricias Me ganó el deseo De que fuera mía Hubo coqueteo ¿Y pues yo qué hacía? No te contaron mal Si estuve con alguien más ¿Qué te hace daño? Si no fue en tu baño ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchas Solo fue con una Si andaba borracho Era culpa tuya Y al final de cuentas Una no es ninguna No te contaron mal Amor Con mi dolor Causando penas Voy vagando por ahí No hay una frase De cariño para mí Todos me miran Con desprecio Y con rencor Mi corazón Está cansado Muy cansado De sufrir Que muchas veces Le he escuchado repetir Estas palabras Que me llenan De dolor Urge Una persona Que me arrulle Entre sus brazos A quien contarle De mis triunfos Y fracasos Que me consuele Y que me quite De sufrir Urge Urge Que me despierten Con un beso Ennamorado Que me devuelvan El amor Que me han negado Porque también Tengo derecho De vivir Sufrir Urge Una persona Que me arrulle Entre sus brazos A quien contarle De mis triunfos Y fracasos Que me consuele Y que me quite De sufrir Y que me Que me arrulle entre sus brazos, a quien contarle de mis triunfos y fracasos, que me consuele y que me quite de sufrir. Urge que me despierten con un beso enamorado, que me devuelvan el amor que me han negado, porque también tengo derecho de vivir. La oveja negra aquí llegó, de los potrillos soy el mayor. La oveja negra aquí llegó, soy veja listo de corazón. Nacía en el campo, me cría en el rancho, mi sangre viene del buen titán. Tengo a mi padre, que es un gigante, y a un gran cantante que es Alejandro, los dos cantando sin descansar. La oveja negra aquí llegó, de los potrillos soy el mayor. La oveja negra aquí llegó, sol de Jalisco, de corazón. Así me dicen, así me dicen, gracias a Dios, y no me causa ningún dolor. En esta tierra, en esta tierra, pregunto yo, ¿a cuál de ustedes le queda el saco la oveja negra, de un plan chingo? La oveja negra aquí llegó, de los potrillos soy el mayor. La oveja negra aquí llegó, de los potrillos soy el mayor. La oveja negra aquí llegó, de los potrillos soy el mayor. Es de Jalisco, mi corazón, de corazón. La oveja negra aquí llegó, de los potrillos soy el mayor. Y ya le dejo, les agradezco sinceramente, con mi canción. Se me acabó la fuerza de mi mano izquierda, voy a dejarte el mundo para ti solita. Como al caballo blanco le solté la rienda, a ti también te suelto y te me vas ahorita. Y cuando al fin comprendas, que el amor bonito, lo tenías conmigo. Vas a extrañar mis besos, en los propios brazos, del que esté contigo. Vas a sentir que lloras, sin poder siquiera derramar tu llanto. Y has de querer mirarte, en mis ojos claros, que quisiste tanto, que quisiste tanto, que quisiste tanto. Cuando se quiere a fuerza, rebasar la meta. Y se abandona todo, lo que se ha tenido. Como tú, como tú traes el alma, con la rienda suelta. Ya crees que el mundo es tuyo, y hasta me das tu olvido. Y cuando al fin comprendas, que el amor bonito, lo tenías conmigo. Vas a extrañar mis besos, en los propios brazos, del que esté contigo. Vas a sentir que lloras, sin poder siquiera derramar tu llanto. Y has de querer mirarte, en mis ojos claros, que quisiste tanto, que quisiste tanto, que quisiste tanto. Te solté la rienda. Te solté la rienda. Te solté la rienda. La verdad no te olvidé. Aún te sigo queriendo. Y aunque mucho es que pasó, y la vida nos cambió, sigue vivo el sentimiento. Toda una vida traté, de ignorar como dolías. Mas haberme conformado, a no tenerte a mi lado, ha sido absurda agonía. Perdón si no te supe amar, yo sé que merecías más. Amores como tú, ay, sé, solo se viven una vez. Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día. ¡Qué agonía! Perdón si no te supe amar. Yo sé que merecías más. Amores como tú, ay, sé, solo se viven una vez. Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día. ¡Qué agonía! Hoy lo vi pasar, sin querer se apoderaron de mí antiguos sentimientos. Que yo pensé que no existían en mí, que estaban más que muertos, tanto tiempo. Hoy lo vi pasar, sentí algo extraño que no puedo explicar a menos que lo quieran. Porque la sangre me quemaba. Porque la sangre me quemaba la piel corriendo por mis venas. ¡Qué condena! Y recordé todos los buenos momentos que vivía a su lado, cuando mi cielo lo llenó de estrellas con su huella. Y me olvidé todo lo triste y lo malo que pasó conmigo, que fue por él todo lo que he sufrido con su olvido. Hoy lo vi pasar, me di cuenta que jamás lo olvidé y que todavía lo quiero. Que está en mi vida que está en mi vida que no pude olvidar y que no soy de acero y lo quiero. Y recordé todos los buenos momentos que vivía a su lado, cuando mi cielo lo llenó de estrellas con su huella. Y me olvidé todo lo triste y lo malo que pasó conmigo, que fue por él todo lo que he sufrido con su olvido. Y recordé todos los buenos momentos que vivía a su lado, cuando mi cielo lo llenó de estrellas con su huella. Y me olvidé todo lo triste y lo malo que pasó conmigo, que fue por él todo lo que he sufrido. Con su olvido. Te vas porque yo quiero que te vayas a la hora que yo quiera te detengo. Yo sé que mi cariño te hace falta porque quieras o no, yo soy tu dueno. Yo quiero que te vayas por el mundo y quiero que conozcas mucha gente. Yo quiero que te beses en otros labios para que me compares hoy como siempre. Si encuentras un amor que te comprenda y sientas que te quiere más que nadie. Entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Yo quiero que te vayas por el mundo y quiero que conozcas mucha gente. Yo quiero que te beses en otros labios para que me compares hoy como siempre. Si encuentras un amor que te comprenda y sientas que te quiere más que nadie. Entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Te vas porque yo quiero que te vayas. Te vas porque te vayas. Qué buena suerte y qué divino volver a verte. Y hablar contigo. Y hablar contigo. Si vieras cuántas veces soñé con este encuentro. Ansiaba este momento y hoy que te vuelvo a ver. Qué buena suerte y qué divino volver a verte y estar contigo. Qué felicidad. Qué felicidad. Creí que nunca más yo volveré a encontrarte. Y hoy por casualidad que vine a este lugar. O sorpresa tan grande. O sorpresa tan grande. Te vuelvo a ver. En el mismo lugar donde nos conocimos. Te vuelvo a ver, amor. En el mismo lugar donde nos despedimos. Qué felicidad. Qué felicidad. Qué felicidad. Qué felicidad. Qué felicidad. Me diga. Adiós La verdad no te olvidé Aún te sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Toda una vida traté De ignorar como dolías Mas haberme conformado A no tenerte a mi lado Ha sido absurda la agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú Solo se viven una vez Solamente me queda abresar lo que fuimos un día Que agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Yo sé que merecías más Hoy lo vi pasar Sin querer se apoderaron de mí Antiguos sentimientos Que yo pensé que no existían en mí Que estaban más que muertos Tanto tiempo Tanto tiempo Hoy lo vi pasar Sentí algo extraño Sentí algo extraño Que no puedo explicar A menos que lo quiera Porque la sangre Porque la sangre me quemaba Porque la sangre me quemaba La piel corriendo por mis venas Que condena Y recordé todos los buenos momentos Que vivía a su lado Que vivía a su lado Cuando mi cielo lo llenó de estrellas Con su huella Y me olvidé todo lo triste Y lo malo que pasó conmigo Que fue por él todo lo que he sufrido Con su olvido Hoy lo vi pasar Me di cuenta que jamás lo olvidé Y que todavía lo quiero Que está en mi vida Que no pude olvidar Y que no soy de acero Y lo quiero Y recordé todos los buenos momentos Que vivía a su lado Cuando mi cielo lo llenó de estrellas Con su huella Y me olvidé todo lo triste Y lo malo que pasó conmigo Que fue por él todo lo que he sufrido Con su olvido Y recordé todos los buenos momentos Que vivía a su lado Cuando mi cielo lo llenó de estrellas Con su huella Con su huella Y me olvidé todo lo triste Y lo malo que pasó conmigo Que fue por él todo lo que he sufrido Con su olvido Se me acabó la fuerza De mi mano izquierda Voy a dejarte el mundo Para ti solita Como al caballo blanco le solté la rienda A ti también te suelto Y te me vas ahorita Y cuando al fin comprendas Que el amor bonito Lo tenías conmigo Vas a sentir que lloras Sin poder siquiera derramar tu llanto Y has de querer mirarte En mis ojos claros Que quisiste tanto Que quisiste tanto Que quisiste tanto Cuando se quiere a fuerza Rebasar la meta Y se abandona todo Lo que se ha tenido Como tú traes el alma Con la rienda suelta Ya crees que el mundo es tuyo Y hasta me das tu olvido Y cuando al fin comprendas Que el amor bonito Lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos En los propios brazos Del que esté contigo Vas a sentir que lloras Sin poder siquiera derramar Tu llanto Y has de querer mirarte En mis ojos claros Que quisiste tanto Que quisiste tanto Que quisiste tanto Te solté la rienda Tú me dijiste Que no me ibas a dejar No lo cumpliste Jamás te voy a perdonar Jamás te voy a perdonar Me prometiste Quererme siempre Y no fue así Tú me mentiste Yo no esperaba eso Yo no esperaba eso de ti Ahora es que me entero Con dolor De tu indiferencia Ahora es que me entero Que tu amor Fue conveniencia Puro interés Puro interés Solo fuiste un tal por cual Jamás te voy a perdonar Jamás pensé Es por tu ausencia Es por tu ausencia Pero está bien Todo eso merezco Y más Me equivoqué Ya lo he hecho Hecho está Quizás mañana Que tengas más edad Quizás mañana Tú te arrepentirás Quizás mañana Que tengas otro amor Quizás mañana Te encuentres como yo Quizás mañana Que tengas soledad Quizás mañana Que sepas que es llorar Quizás mañana Que tengas un dolor Quizás mañana Quizás Pero ahora no Quizás mañana La oveja negra aquí llegó, de los potrillos soy el mayor La oveja negra aquí llegó, soy de Jalisco, de corazón Nací en el campo, me crié en el rancho, mi sangre viene del buen titán Tengo a mi padre, que es un gigante, y a un gran cantante que es Alejandro Los dos cantando, sin descansar La oveja negra aquí llegó, de los potrillos soy el mayor La oveja negra aquí llegó, soy de Jalisco, de corazón Así me dicen, gracias a Dios, y no me causa ningún dolor La oveja negra aquí llegó, de los potrillos soy el mayor La oveja negra aquí llegó, de Jalisco, de corazón Ya me despido, con este son, soy un humano, con ilusión Aquí les dije, lo que yo soy, y ya les dejo, les agradezco sinceramente Con mi canción Son las 3 de la mañana, dicen que pena un santejo Bajito, bajito, y oigo que dicen Camínale despacito, ay mamá, camínale despacito Mis sueños me dicen, no vayas, mis piernas me dicen, tantito Y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito Ay mamá, me muevo poco a poquito Será tu zapata, el que escucho aquí Con tu luz perpetua, en tus ojos vi En mi mente se oye, que me dice así En mi mente se oye, que me dice así Por la sombra de la ceiba, se escuchó un disparo Y cayó un gallo negro, por la calle de milagros Si tú dices que me quieres, con el todo al todo Y te vas tú conmigo, levantamos polvo Ay, 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 cuando sueño contigo Se dibuja en sereno, por todo mi camino Ay, 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 cuando sueño contigo No hay ni miedo, ni duda, sobre mi destino Epa, mi señor del rayo Pasapata De surta al norte, y del norte pa'l sur Celso, piña, y todo la momposina Son las tres de la mañana Son las tres de la mañana Dicen que te da un santito Bajito, bajito, y oigo que dice Camínale despacito, ay, mamá Camínale despacito Mi sueño me dice, no vayas Mis piernas me dicen tantito Y cuando ya me doy cuenta, caramba Me muevo poco a poquito, ay, mamá Me muevo poco a poquito Será tu zapata el que escucho a ti Con tu luz perpetua que en tus ojos vi En mi mente se oye, que me dice así Que en mi mente se oye, que me dice así Por la sombra de la ceiba, se escucha un disparo Y cayó un gallo negro, por la calle de mi lado Si tú dices que me quieres Con el todo al todo Y te vas tú conmigo Levantamos polvo Ay, 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 ay Cuando sueño contigo Se dibuja el sereno Por todo mi camino Ay, 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 ay Cuando sueño contigo No hay ni miedo ni duda Sobre mi destino Ay, si no bailas no gozas Ay, si no gozas no come Ay, ay Me abandonas esta noche No te haré ningún reproche Esto me iba a suceder Le quede grande a tu vida No te veas comprometida Y ya vete de una vez Cada amor es una historia Puede ser infierno y gloria Lo que el destino no se ve Yo estaré triste Yo estaré triste al perderte No soporto el no tenerte Pero un día te olvidaré Entonces pa' qué llorar Entonces pa' qué sufrir Si he logrado estar tan alto Y ahora caigo tan abajo Y hasta me quiero morir Este mundo da mil vueltas Ayer alegrías Ayer alegrías Ayer alegrías hoy penas Son de la vida el sabor Si un cariño aquí nos deja Si un cariño aquí nos deja La balanza se empareja Para encontrar otro amor Entonces pa' qué llorar Entonces pa' qué sufrir Si he logrado estar tan alto Y ahora caigo tan abajo Que hasta me quiero morir Buen noche entonces No, aquí nos vemos pues Te amo Yo también te amo ¿Qué le pasa? No sé, te estás loca Voy a contestarte ahora mismo Todas tus preguntas Pa' dejarte bien claro Qué fue lo que pasó La noche en que me dejaste Te pasaron cosas Las mismas cosas que tu amiga Ya te contó ¿Y sabes qué? No te contaron mal No te voy a negar Si nos besamos Nos entregamos Pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos Dos o tres caricias Me ganó el deseo De que fuera mía Hubo coqueteo Y pues yo ¿Y pues yo qué hacía? No te contaron mal Si estuve con alguien más ¿Qué te hace daño? Si no fue en tu baño ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchas Solo fue con una Si andaba borracho Era culpa tuya Y al final de cuentas Una no es ninguna Y una no es ninguna Mi reina Cristian No vale No te contaron mal No te voy a negar Si nos besamos Nos entregamos Pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos Fueron unos cuantos besos Dos o tres caricias Era culpa tuya Y al final de cuentas Una no es ninguna No te voy a negar No te vayas No es ninguna Te vas porque yo quiero que te vayas A la hora que yo quiera te detengo Yo sé que mi cariño te hace falta Porque quieras o no, yo soy tu duelo Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te beses en otros labios Para que me compares hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda Y sientas que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Yo quiero que te vayas por el mundo Yo quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te beses en otros labios Para que me compares hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda Y sientas que te vayas por el mundo Que te vayas Y sientas que te vayas Y sientas que te vayas por el mundo Y sientas que te vayas por el mundo Y como es fiel, ligerito, como el rayo, era de muy buena ley Cuando era de falsa rienda, daba ventaja a su madre Muy pronto dejó a su padre, con dos cuerpos le ganó Lera de pelo repinto, dos salvos con un lucero Muy fachoso de mi totero, y lindo de corazón Era lindo, mi caballo, era mi amigo más fiel Ligerito, como el rayo, era de muy buena ley El tiempo pasa, y no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento constante, mi amor Y aunque trato de olvidarte, cada día te extraño más Las noches sin ti, abriando en mi soledad A veces estaba a punto de irte a luchar Dime qué cosa me hiciste, que no te puedo olvidar Si llegas Yo como te recuerdo, y en mis locos esvelos Le pido a Dios que vuelvas Si llegas Yo como te recuerdo, será porque te quiero Y espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí Como me acuerdo de ti Sí, Señor Sí, Señor ¡No! Con mi dolor Causando penas Voy vagando por ahí No hay una frase De cariño para mí Todos me miran Con desprecio y con rencor Mi corazón Está cansado Muy cansado de sufrir Que muchas veces Le he escuchado repetir Estas palabras Que me llenan de dolor Urge una persona Que me arrulle entre sus brazos A quien contarle de mis triunfos y fracasos Que me consuele Y que me quite de sufrir Urge Que me despierten Con un beso enamorado Que me devuelvan el amor Que me han negado Porque también Tengo derecho De vivir Urge Una persona Que me arrulle Entre sus brazos A quien contarle A quien contarle De mis triunfos y fracasos Que me consuele Y que me quite de sufrir Urge Una persona Que me arrulle Entre sus brazos A quien contarle A quien contarle De mis triunfos y fracasos Que me consuele Y que me quite de sufrir Urge Que me despierten Con un beso enamorado Que me devuelvan el amor Que me han negado Porque también Tengo derecho De vivir Que buena suerte Y que divino Volver a verte Y hablar contigo Si vieras cuantas veces Soñé con este encuentro Ansiaba este momento Y hoy que te vuelvo a ver Que buena suerte Que buena suerte Y que divino Volver a verte Y estar contigo Que felicidad Creí que nunca más Creí que nunca más Yo volvería a encontrarte Y hoy por casualidad Que vine a este lugar ¡Oh sorpresa tan grande! Te vuelvo a ver En el mismo lugar Donde nos conocimos Te vuelvo a ver Te vuelvo a ver Amor En el mismo lugar Donde nos despedimos ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! Te vuelvo a ver En el mismo lugar Donde nos despedimos Adiós En el mismo lugar La verdad no te olvidé, aún te sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Toda una vida traté de ignorar cómo dolías Más haberme conformado a no tenerte a mi lado Ha sido absurda la agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú Solo se viven una vez Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día ¡Qué agonía! Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú Solo se viven una vez Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día ¡Qué agonía! Hoy lo vi pasar Sin querer se apoderaron de mí antiguos sentimientos Que yo pensé que no existían en mí Que estaban más que muertos Tanto tiempo Hoy lo vi pasar Sentí algo extraño que no puedo explicar A menos que lo quiera Porque la sangre me quiera Porque la sangre me quemaba la piel Corriendo por mis venas ¡Qué condena! Y recordé todos los buenos momentos que vivía a su lado Cuando a mi cielo lo llenó de estrellas Y me olvidé todo lo triste y lo malo que pasó conmigo Que fue por él todo lo que he sufrido Con su olvido Hoy lo vi pasar Me di cuenta que jamás lo olvidé Y que todavía lo quiero Que está en mi vida Que no pude olvidar Y que no soy de acero Y lo quiero Y recordé todos los buenos momentos que vivía a su lado Cuando a mi cielo lo llenó de estrellas Con su huella Y me olvidé todo lo triste y lo malo que pasó conmigo Que fue por él todo lo que he sufrido Con su olvido Y recordé todos los buenos momentos que vivía a su lado Cuando a mi cielo lo llenó de estrellas Con su huella Y me olvidé todo lo triste y lo malo que pasó conmigo Que fue por él todo lo que he sufrido Con su olvido Me abandonas esta noche No te haré ningún reproche Esto me iba a suceder Le quedé grande a tu vida No te veas comprometida Y ya vete de una vez Cada amor es una historia Puede ser infierno y gloria Lo que el destino no se ve Yo estaré triste al perderte No soporto el no tenerte No soporto el no tenerte Pero un día te olvidaré Entonces pa' qué llorar Entonces pa' qué sufrir Si he logrado estar tan alto Y ahora caigo tan abajo Y hasta me quiero morir Este mundo da mil vueltas Ayer alegrías, hoy penas Son de la vida el sabor Si un cariño aquí nos deja La balanza se empareja Para encontrar otro amor Entonces pa' qué llorar Entonces pa' qué sufrir Si he logrado estar tan alto Y ahora caigo tan abajo Que hasta me quiero morir Se me acabó la fuerza De mi mano izquierda Voy a dejarte el mundo Para ti solita Como al caballo blanco Le solté la rienda A ti también te suelto Y te me vas ahorita Y cuando al fin comprendas Que el amor bonito Lo tenías conmigo Vas a extrañar Vas a extrañar mis besos En los propios brazos Del que esté contigo Vas a sentir que lloras Sin poder siquiera Derramar tu llanto Y has de querer mirarte En mis ojos claros Que quisiste tanto Que quisiste tanto Que quisiste tanto Cuando se quiere a fuerza Rebasar la meta Y se abandona Y se abandona todo Lo que se ha tenido Como tú traes el alma Con la rienda suelta Ya crees que el mundo Es tuyo Y hasta me das tu olvido Y cuando al fin comprendas Que el amor bonito Lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos En los propios brazos Del que esté contigo Vas a sentir que lloras Sin poder siquiera Derramar tu llanto Y has de querer mirarte En mis ojos claros Que quisiste tanto Que quisiste tanto Que quisiste tanto Te solte la rienda